Ya estamos aquí de regreso en Zona de Juego. Bueno, ahora vamos a tocar un tema sumamente trascendente en lo que es el mundo del fútbol. ¿A qué me refiero? Bueno, que la FIFA, junto con el International Board, pues ya autorizan, digamos en una primera etapa de modo experimental, pero ya con la idea de que se quede, el uso del video para lo que son las decisiones arbitrales polémicas. ¿Cuáles decisiones arbitrales podría haber un silbante? Bueno, lo que son los penales, lo que son tarjetas rojas, lo que son... ¿Recuerdas la otra? Bueno, era penales, tarjetas rojas, cualquier tipo de falta. Y nada más, son tres, ¿no? No, eran cuatro. Pero bueno, la única que sí queda fuera es la del fuera de lugar. Ese sí, definitivamente no se toma en consideración. Y bueno, para mí es una decisión sumamente importante. Probablemente la mejor que ha tomado la FIFA en los últimos 25 años, desde mi punto de vista. Porque finalmente se va a poder hacer un poco de más justicia, ¿no? Bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo sí lo ve. ¿Es faltas en qué? ¿Cuando sacan tarjetas amarillas? Faltas polémicas. Sí, o sea, lo que son sobre todo penales. Pero ¿qué tanto se va a estar parando el partido? Digo, en penales sí, porque no necesariamente ves así faltas en penales tan consecutivas. Pero si son faltas normales en las que puedas estar discutiendo... Ahora, ¿cuántas veces...? Digo, se me viene a la mente a lo mejor un fútbol americano en el que tienes una cantidad de tiempos para poder reclamar una jugada. ¿Aquí cómo sería? O sea, aquí lo que me sorprende es que se vaya a incrementar en todas esas tipos que estás comentando. Creo que por ahí, yo creo que lo único rescatable es ver si es gol o si es penal. Esa es la otra que faltaba. Entonces, yo creo que para mí las únicas válidas para no cortar un partido, para no entrar en ese dilema, yo creo que tanto el de penal como el de gol es las únicas jugadas en las que se podrían... Pero el de gol ya estaba, ¿no? O sea, era que... Todavía no estaba... Bueno, se utilizó en el Mundial pasado, pero no se ha implementado en ninguna liga todavía, porque no era obligatorio como tal. Ahorita lo que están proponiendo es que ya sea obligatorio o que ya se empiece a estar experimental en algunas ligas. Yo lo que digo es, para mí válido solamente en penal y ver si es gol o no es gol. Creo que la tecnología que utilizaron en el Mundial fue bastante aceptable y creíble, que era lo que se buscaba. Pero, por ejemplo, en demás faltas, en ver si es tarjeta roja o amarilla, pues yo creo que... Bueno, yo creo que tarjeta roja sí es algo válido. O sea, echar a un jugador no es cualquier cosa. Digo, una tarjeta amarilla estoy de acuerdo contigo. No puedes estar parando el partido por cualquier cosa. ¿Alguna tarjeta roja es dejar a un hombre fuera...? Pues sí, pero yo creo que cuando utilizas una tarjeta roja es porque estás viendo una jugada bastante fuerte y malintencionada, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos visto árbitros que echan jugadores que ni siquiera lo merecen, no? Y de ahí se desbárate el equipo, viene... Sí, yo entiendo que ya te quedas con un hombre menos, pero yo creo que de la mayoría de las tarjetas rojas es porque son merecidas. Y estar cortando el juego para un tipo de ese jugador yo no le vería el caso. Digo, yo las únicas dos serían esas para no perder esa esencia del juego. Pero yo no veo por qué vas a perder la esencia. O sea, nada más es apoyarte en un video. Porque también son errores humanos que también son permitidos en el fútbol. Digo, al final de cuentas, es parte del juego de los que hemos podido jugar. Pues sabemos que no es la injusticia, pero sí son decisiones que a lo mejor no son las más acertadas. ¿Tú crees que el fútbol americano ha perdido su esencia por el hecho de que hayan metido revisión? Yo, al contrario, veo un fútbol americano mucho más justo de que siguen ahí metiéndose... Y si nos regresamos al Super Bowl pasado, hubo dos jugadas que fueron revisiones y aún así muchos dijeron que había sido la jugada y los jueces dijeron que no. Eso va a pasar en el fútbol, pero puede ser que haya más justicia. Lo que pasa es que no se va a cortar el juego como tal. Según por lo que entendí en el evento que tuvieron la semana pasada, va a haber un árbitro como en una cabina de producción y va a estar conectado con el árbitro central y va a decir, tengo duda en esta jugada, ¿es roja o no es roja? Y le va a avisar, es roja. Vámonos, te me vas. A lo mejor va a perder 30 segundos, 20 segundos, pero todos nunca los compensan, que es lo interesante. Por ejemplo, en el ascenso de MX, es una liga donde hay 30, 40 faltas por partido y agregan 3 minutos. Entonces, bueno, se va a reducir un poco más el tiempo de juego. Esa va a ser la modificación. Aparte de los goles, también por ahí va a haber una... La cuarta creo que era... Es la del engaño en área grande donde es penal. Era que, por ejemplo, a veces las típicas faldas, las típicas manos que supuestamente son deliberadas, va a poder checar rápidamente por video, va a ser penal y va a ser roja, porque lo hace con intención. Y antes, bueno, ahí dejaban al criterio del abanderado. Y es importante decir que estas reglas se van a implementar solamente en la Premier League del 2017-2018. Lo van a estar probando durante un año. Si funciona y no genera un caos, se va a implementar en todas las ligas del mundo. Pero ahí viene otra modificación muy interesante, que están analizando que haya cuatro cambios. O sea, eso sí sería un cambio. Porque, bueno, el fútbol es una de las disciplinas que no ha querido evolucionar en compañía de la tecnología. Por ahí lo del ojo del halcón es bueno. Por ahí estaba viendo el fin de semana que también Oscar Pérez y realizó una sacada muy buena que, pues bueno, el árbitro dice que es gol, pero que con la tecnología decía que no lo era. Pero no había evolucionado como tal. Implementaron meter un chorro de árbitros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aún así empiezan las transmisiones de los partidos y son tres monitos que están narrando un partido y los tres no se ponen de acuerdo. Entonces, al final de cuentas, va a seguir siendo una polémica porque... Pero es que según esto va a haber alguien desde afuera que, mira, lo ha habido. O sea, siempre ha habido un... Va a ser criterio. Van a ser cinco árbitros. Va a ser una apreciación. Va a ser cinco árbitros. No, pero es que va a haber... Él va a tener la repetición. Y él va a poder decidir, ¿sabes qué? Es falta por atrás, es tarjeta amarilla, la intención es roja. Pero yo lo que voy... Si así, viendo repetición, otra repetición, lo dudas de que sí, de que no, yo vuelvo a lo mismo. Son situaciones meramente del fútbol que son de apreciación. Y yo lo que voy, sí, penal y gol. Pero ya ver si te están engañando, ya ver si fue tarjeta roja, si vuelvo a lo mismo. Va a ser apreciación también para la persona que está... Es que tú eres un romántico del fútbol. Eres un nostálgico. Es parte de la esencia del fútbol. O sea, el que te... Dejar eso a una apreciación de una sola persona, para mí está bien en ese tipo de situaciones. Pero ya para... Esto es algo muy complejo. El engaño en el ser humano viene desde toda la historia. Han implementado, tú mismo lo has dicho, han metido un montón de árbitros. Han metido árbitros atrás de las redes y han tenido dudas de que si es gol o no es gol. Bueno... Lo interesante, a lo mejor, por último de comentario, sí sería lo de los penales o los fuera de lugar. Bueno, los fuera de lugar no están incluidos. Yo sí siento que a lo mejor es donde se deberían enfocar y los engaños de penales. Porque, bueno, imagínate que en la Copa del Mundo de Brasil, el quinto árbitro que tuvo, tiene la posibilidad de repetición, le diga al árbitro central, ¿sabes qué? Robben se echó un clavado. Sí, pues sí. Se echó un clavado impresionante, roja, y México a lo mejor hasta llega a cuartos de finales y finales. Bueno, Mayra, ibas a comentar. Sí, o sea, eso que comentaban, sí, o sea, yo creo que también es favorable para los fuera de lugar. Igual para... O tarjeta roja, que sí, que también influye. Porque a partir de ahí se puede desbaratar a lo mejor un equipo o lo que sea, ¿no? Pero sí creo que también es importante eso de que si es fuera del lugar o no, que si el gol y eso, o los engaños, como dicen. Bueno, yo creo que finalmente hay una evolución en el fútbol, que era lo que ya hacía falta. Sí, evidentemente, sí estoy de acuerdo contigo en que va a haber algunas jugadas que son de apreciación, eso pasa en todos los deportes, pero sí veo que ya el hecho de que te puedas apoyar en una cuestión tecnológica va a ayudar. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, tomar el tema del rally, los invito a ver una videonota y ya ahorita comentamos el resto, ¿no? El rally Guanajuato-México 2016 terminó teniendo un sello finlandés, pues los pilotos nórdicos fueron los que terminaron dominándolo, ya que Yari Mati Latvala fue el campeón en la máxima categoría, mientras que Temu Zuninen se coronó en el WRC2. Yari Mati Latvala fue sorprendente, pues terminó ganando 11 de los 21 tramos del rally, con lo cual terminó por dejar en el segundo puesto al gran favorito Sebastián Oguir, quien había ganado las tres ediciones anteriores. Latvala terminó con el gran dominio francés que se dio en el rally México, pues los galos estuvieron dominando la competencia del 2006 al 2015. Sebastián Love lo había ganado del 2006 al 2012, mientras que Sebastián Oguir fue campeón del 2013 al 2015. Por su parte, Sebastián Oguir, quien felicitó a Lavala por su triunfo, también señaló que él en la mayoría de los tramos tuvo que abrir y limpiar los caminos, lo cual a su criterio terminó ayudando para que él no fuera el campeón en esta ocasión del rally México y que tampoco terminara siendo campeón de las tres fechas que se han disputado en este 2016, pues en este año ya ganó el rally de Monte Carlo y el de Suecia. La gran polémica se desató después de que se acabara incluso la premisión, pues el español Dani Sordo terminó siendo penalizado por parte de la FIA. La sanción le costó dos minutos a Sordo, lo cual hizo que fuera desplazado al cuarto lugar, cediéndole el podio a Mats Otsberg. La razón del castigo a Dani Sordo fue porque utilizó más de los 28 neumáticos que reglamentariamente están permitidos en toda la competencia. De acuerdo a lo dicho por su equipo, esta cuestión se trató de un error de comunicación entre ellos, lo cual a la postre terminó siendo totalmente perjudicial para el piloto español. Por otra parte, el piloto mexicano Benito Guerra terminó en la decimotercera posición del rally México, lo cual se dio principalmente a que tuvo que retirarse del segundo día de competencias a causa de unos problemas que tuvo con su auto, lo cual le costó puntos trascendentales. Benito Guerra tuvo un salto en el tramo de las minas, lo cual le afectó a la caja de velocidades, impidiéndole maniobrar con los cambios de velocidad, lo que al final hizo que tuviera que abandonar la competencia durante ese día. Luis Miguel Fernández, Zona Franca. Bueno, ya aquí ya vimos esta videonota. Bueno, evidentemente un dominio finlandés en este rally acaba con la hegemonía gala, ahí con la atvala, con Zuninen en la WRC2, pero en fin, ¿cómo vieron ustedes el rally? Mario, Alexei, Mayra. Mayra es una ferviente seguidora del rally que nos platica un poco más su punto de vista. No, pues la verdad yo esperaba que otra vez fuera a quedar campeón. ¿Oguer? Oguer, sí, 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 pero pues queda este chico también de la escudería de Volkswagen y pues bueno, yo tuve la oportunidad de estar un rato en la fiesta y todo, pues nada, nada trascendente, normal. ¿Qué más? Ella estuvo en la fiesta de nosotros, no es lo que nos quiso decir, ya ves. No, la verdad es un rally muy significativo para Yari Mati Latvala, un piloto experimentado, veterano, casi 33 años, es una leyenda de este realismo, ha tenido muchas participaciones aquí en México, desafortunadamente nunca había logrado subir al podio, siempre tenía qué problemas con la suspensión, qué calentamiento del motor, que se le atravesaba una piedra y volteaba, que picaba y en esta ocasión pues va a quedar en la historia del rally mexicano que fue el que acabó con 10 años de hegemonía de pilotos franceses, el finlandés Latvala, muy merecido desde mi punto de vista porque es uno de los pilotos aficionados, perdón, es uno de los pilotos queridos por parte de la afición mexicana, le apodan La Bala, se entrega mucho con la gente ahí durante los cuatro días de competencia y con esto, bueno, le da un fuerte un fuerte jalón de orejas a Sebastián Auger que por ahí a lo mejor se sentía confiado de que podía lograr su cuarta victoria y bueno, le voy a la la fiesta en su rally número 100, Sebastián Auger celebraba 100 rallies compitiendo de manera profesional, por ahí hasta tenían un tipo de campaña en el rally donde tenían tres estrellas en México y tenían el espacio para la cuarta y esto pues le viene bien al mismo campeonato mundial de rally porque Sebastián Auger había ganado la fecha en Monte Carlo, había ganado la fecha en Suecia y son terrenos, son tierras de franceses y sí, que un finlandés gane pues sí, es de dar a conocer más que nada porque ellos están acostumbrados muchos a los climas de nieve y un poco de hielo y lamentable la participación de Benito Guerra porque es para mí desde el punto de vista un magnífico piloto es un gran piloto que sin duda si él estuviera compitiendo en otra escudería como el de Ford estaría en podio estaría peleando por grandes cosas él ha tenido que hasta poner empeñar propiedades de él para poder participar es un magnífico piloto desafortunadamente no lo fue tan bien pero bueno por lo menos terminó en comparación a pilotos como Terry Neville que tienen todo el dinero del mundo en cuestión de participación y eso es para resaltarlo Mario yo lo que me gusta y lo que siempre resalto del rally son los paisajes yo creo que lo que tiene aquí el estado o lo que tiene la ciudad es esa calidez de la gente aparte de que tú ves los resumenes y siempre ves cómo se ve que los pilotos también lo disfrutan a pesar de que muchos tienen ese percance o que se pueden llegar a voltear creo que son de las pistas más demandantes y aparte son de los que realmente te ponen a prueba como piloto donde ves dónde tienes tu alcance creo que el que haya ganado la bala este año creo que te da la pauta a los demás pilotos de que se puede ganar y que no solamente los franceses lo pueden hacer creo que los que tuvimos o tuvimos la oportunidad de ver las carreras o este rally vimos una competencia mucho más pareja o más intensa digo yo en mi punto de vista la vi un poco más intensa creo que por ahí me gustó mucho este rally creo que también el que la gente vaya al poliforum y vaya a ver los carros las competencias creo que es un evento de categoría mundial que realmente qué bueno que se sigue manejando creo que ha sido bastante interesante y muy bueno a nivel mundial que se reconoce aquí que México lo tiene y bueno creo que resaltar la victoria y lo de Benito Guerra que es una lástima que haya tenido sus percances creo que por ahí le urge cambiar de escudería creo que ahí podría mejorar mucho sus resultados y bueno yo resalto mucho lo que son los paisajes de aquí bueno ya se nos acabó el tiempo en esta ocasión muchas gracias por venir nuevamente Alexei gracias por la invitación siempre es un placer compartir micrófonos con ustedes bueno gracias por venir Mayra al contrario muchísimas gracias a ustedes por hacerme partícipe de esto y bueno Mario muchas gracias por estar aquí otra vez gracias a todos y reitero un año un año al aire ah si un año de mesa de zona de juego pero bueno yo Luis Miguel Fernández les doy las gracias a todos ustedes que nos sintonizaron aquí en la revista de la ONA a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores les invito a que sigan consultando nuestra página para ver más diversos temas al momento que pasen muy buenas tardes y buen provecho gracias